Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pequeñita? Hola Somos muy pequeñitas, si no nos movemos ¿Qué pasa? ¿Vamos? Que no es una foto, es un video Venga Hola Hola Uy, qué sueño Uy, que tenemos sueño Hola Hola Uy, ya se mueven Ya se mueven, ya se mueven Uy, una Uy, una Uy Gracias.